Mucho, mucho, ella es buena persona, pero se vuelve mala porque Rosa la está haciendo mala. Jessica, mira, su primer esposo la dejó por culpa de Rosa. Él le pegaba muy feo. No quiero que lastimes a Jessica. Bien, hermano, ahora bien, ¿tú tienes el teléfono de Rosa? No, no lo tengo. ¿Qué entiendes? No, no tengo el teléfono de la mamá de ella, de su mamá de ella, pues de la que le creo, de la hermana. ¿Tienes el teléfono? ¿Tú tienes el teléfono de comunicarte con Rosa ahora? Porque eso es clave, es clave llamar a... ¿Tienes el teléfono de comunicarte con Rosa ahora? No, yo no, pues ella no sé. ¿Usted? Yo sí. Ok, márcale, por favor. No tengo mi teléfono aquí, ¿tienes...? No, está allá arriba con los niños. Los niños se quedaron con los teléfonos. Ok, ve y busca el teléfono, brujo, busca el teléfono. Ahora la tapos enseguida aquí de una. Pedirle perdón personalmente. O por teléfono, ahí por teléfono. Sí, o sea, personalmente por teléfono. Sí, por teléfono, sí, es lo que vamos a hablar. Ya que está aquí, ya puede... Oye, ¿te hace una pregunta? ¿Qué cosa quiso hacer tu esposo cuando había novit? Veníamos peleando. Y él decía en la luz, no sé qué, es un mueble para dar vuelta para acá allá. Es una casa grande. Y se iba a dar vuelta allí y yo le dije que yo quería venir a la iglesia, que si él no quería entrar, que estaba bien. Veníamos discutiendo muy feo, porque él no podía arreglar su zapato en el carro y me aventó la bolsa. Entonces yo le dije, ¿por qué me avientas la bolsa? Y él se molestó, entonces cuando veníamos en el freeway, dijo, ya estoy cansado. Pero le piso al carro. Y el carro se fue bien recio y se salió del carril y le iba a pegar a otro carro. Entonces yo lo que dije, Dios, protégenos. Si va a pasar algo, protégenos. Porque él venía bien enojado. Y no quería entrar. Le dije, yo quiero ir a la iglesia si tú no quieres entrar. Yo quiero estar allí. Algo me decía que tenía que venir. Ahora, confiésalo al compa, dile que se comprometa en apoyar a ella. Tienes que pedirle perdón a tu esposa. O sea, hermano, uno, cuando es un Cristo Jesús, el que no quiere es el diablo que está en ti, ¿me entiendes? Tienes que Jesús luchar porque es libre y llevar a tu esposa. Ahora tú le pides a tu esposa, perdón, porque lo que hiciste es lo que me quedó con el carro, que ya lo acabo de comentar. Pidele perdón y comprometete a apoyarla. Tienes que apoyarla. El demonio miente, pero el demonio miente. Ese demonio dice la verdad. La verdad. Por eso le pregunté ayer. Sí. Si es la verdad del demonio. Que estamos aquí como acompañando aquí. Gracias. Los próximos casos de garganta. Primero que nada, yo pienso que te comprometes con el Señor. Para que tú puedas pedir perdón, para que tú puedas arreglar la situación que tú tienes. A ver, compre el pecado al Señor. Pidele perdón al Señor. También ella. Me pido cargando al Señor por dejarte de respeto hacia ti, por no confiar en ti. Y te pido perdón por eso. Y por muchas cosas más que he hecho. Y de aquí en adelante te voy a apoyar en todo. Sí. En todo. Salud, un abrazo. Señor, yo me comprometo a apoyarla en todo. Y a cuidarla. Cuidarla y respetarla. Pero un abrazo. Oye, que no vale. Miren. Ahora tú, llámate a la chica así de que la perdonaste. Que perdones clave. Que tú la dices. Es lo que el Señor quiere, ¿sabes? Todo el cuento es lo que el Señor quiere. Que todo el mundo quede. ¿Sabes?